Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar una lata y le vamos a dar un aspecto envejecido vintage. Puedes utilizar cualquier tipo de lata. Lo primero que voy a hacer es poner una capa de gesso o imprimación sobre la lata. Con esta capa de imprimación vamos a poder aplicar cualquier tipo de producto sobre ella. La superficie de la lata es no porosa y muy satinada, así que para ello aplicamos el gesso o imprimación para luego que cualquier tipo de pintura, barniz o producto que apliquemos sobre ella tenga buen agarre. Con esta imprimación o gesso vamos a pintar la lata y también la tapadera. Ya se ha secado la imprimación y ahora aplicaremos una capa de pintura acrílica color vainilla. Con la misma pintura vamos a pintar también la tapa. Ya se ha secado la base de pintura color vainilla y ahora con pintura acrílica en color chocolate oscuro y un pincel en forma de ángulo vamos a pintar unas sombras. Mojamos el pico del pincel en pintura acrílica. Previamente el pincel lo hemos mojado en agua y haciendo el movimiento que veis en pantalla vamos a hacer un degradado. Voy a pintar esta sombra degradada desde la parte de arriba y también en la parte de abajo. Ya sabéis, mojáis el pincel en agua, después mojamos el pico del pincel en pintura, soltamos un poco y conseguimos ese degradado. Vamos a marcar la parte de arriba y después la parte de abajo de la lata. Vamos a marcar la parte de arriba. Para decorar este trabajo vamos a utilizar decocalcas que son una especie de calcomanías especiales para vitrificado y para decoupage. Se pegan con agua, pero si no tienes este producto puedes utilizar servilletas o papel de arroz. Este producto lo podéis encontrar en Dipinto Diblu y como veis en la parte de atrás tiene todas las instrucciones para utilizarlo. Dentro del paquete tenéis una lámina de decocalcas que es un cartón con un plastiquito muy finito que es el que vamos a utilizar y también trae una lámina protectora que es la que tiene en la parte de delante. Que por cierto la podéis utilizar también en algún trabajo que es como una lámina de plástico pero también nos sirve para decorar algún trabajo. Esta es la lámina de decocalca. Y lo primero que tenemos que hacer con esta lámina es recortar los motivos por separado. Cada uno de los dibujos los vamos a recortar por separado. Pero eso sí, no vamos a despegar la lámina, sino que la lámina con el cartón la recortamos todo en uno. Ya tengo todos los motivos recortados y separados y ahora voy a coger uno y lo voy a mojar bastante. Tenemos que mojarlo hasta que comprobemos que se despega lo que es la pegatina del cartón. Y con la uña tenemos que ver si se separa, si no lo volvemos a mojar. La verdad es que es un poco entretenido, eso sí, pero queda genial. Tenéis que tener los dedos mojados. Para hacer esto es mucho más fácil con los dedos mojados. Si tenéis los dedos secos se os pega. Así que con los dedos mojados vamos a separar una esquinita de la de cocalca. ¿Veis? Ya tengo la esquina y ahora lo coloco sobre el trabajo. La sujeto y ya solo me falta tirar del cartón. ¿Veis? Que fácil sale. Y ahora con los dedos mojados, incluso con el pincel mojado, nos ayudamos y la colocamos bien. Bien, este tipo de producto, estas de cocalca, son vitrificables. Es decir, que si la ponéis, por ejemplo, en una taza y la colocáis en el horno, se queda vitrificada. Ya no se despega aunque la metáis en el lavaplatos. Bueno, pues me ayudo con el pincel y con un poquito de agua para colocarla bien. Y voy a hacer lo mismo con todas las demás. Con estas de cocalca voy a decorar todo el bote. Con la misma pintura marrón que había usado para pintar las sombras, la voy a aguar y voy a hacer unas pequeñas salpicaduras en el bote. Por encima de las de cocalcas y por los laterales. Salpicaduras de color marrón para hacer el efecto vintage. También se pueden hacer con un cepillo de dientes. Quedan las salpicaduras mucho más pequeñitas. Para dar un aspecto aún más antiguo, voy a dar unos toques con tinta marrón. Solo unos pequeños toques, muy suaves. Y antes de que seque la tinta marrón, aplicaré la capa de barniz. De esta forma se va a mezclar con la tinta y va a hacer un barniz oscurito, tirando a café con leche, que le va a dar el aspecto antiguo vintage que estábamos buscando. Ya se ha secado el barniz. Como podéis ver, ha quedado un color precioso, súper vintage, de estilo antiguo. Y vamos a poner para decorar un trocito de cinta de encaje. La voy a pegar con silicona fría. Recuerda que tienes el enlace a todos los materiales que utilizo en este trabajo en la cajita de información del vídeo, así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado. Y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este trabajo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, amigos!